Música Aquí vamos a atrapar la rama, amigos, es una tortuga, no sé qué sea, mire Miren, espérate, espérate César Hasta para allá, quítate de ahí, está muy grande, amigos, ojalá y la atrapemos ¿Pero qué creen? Ya se metió, abajo de esa piedra Bueno, hay que meter la mano A ver, ¿dónde está? No metas nada, hazte para atrás Está abajo de esta piedra, amigos Y a ver ¿La saco esta? No, a ver A ver cómo la vamos a hacer Para atraparla ¿Con una varita? ¿Con cuál? Con una varita la metemos para que se salga y caiga en la red A ver Hay que encontrar una larga Ahí está esa atrás, ¿no? Oye, de veras, ¿qué? Esa de atrás, ¿no? Está muy grande esta rana, amigos, ahorita Si la agarramos, ya la hicimos No tenemos que dejarla ir Porque es la que nos vamos a comer A ver, espérate Hazte para atrás Bájate de la piedra Hazte para atrás Vamos a ver Si logramos Agarrarla aquí quitando Estas piedras Hazte para atrás, hijo Porque ahí se metió Y no tenemos que dejarla ir A ver A ver Es que está muy pesada la piedra ¿Te ayudo? Espérame ¿Qué? ¿Qué? Hay una rana A ver, la vamos a sacar Para comer A ver, hasta para atrás Deja levantar un poquito la piedra A ver si se ve ¿Te ayudo? No No, esté para atrás tú A ver Está Está ahí abajo Allí está abajo, César ¿Qué? Ya la miré ¿Cómo le haremos? ¿Cómo le haremos? A ver Me voy a levantar la piedra para acá La piedra a ver si no se ve Y yo la protejo aquí Y cuando caiga para allá Tú la atrapas Sí ¿No se ve? Sí No le metas la mano Nomás estoy preguntando ¿Se ve? Pues vamos para adentro Está allá Está allá No te vayan a sacar el agua Ay, sí, aquí está Hijo de la madre Se me va a pegar ahí A ver A ver, a ver Ahí está atrás Hijo de la madre No se ve de la madre Pero está acá Aquí está abajo ¿Por qué es? Pues si la voy a levantar A ver si no se nos va A ver Si se nos va Pues al fin Que vamos a encontrar Otra Pues quién sabe Si la encontramos Otra Ahí está Ahí está Espérate ¿No la viste? Sí Te meto el palito Te meto el palito Te meto el palito Me da más para allá Por allá Ya está bien No le muevas Una piedrita Para taparle aquí Para que no se venga para acá Papá, ¿se puede ir? ¿Eh? ¿Por qué se puede ir? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Espérate Si le pico Para que se venga para acá A ver Deja adelante A ver A ver si me siento Está chupando este lado Sí, acá está Ahora que Tú ya se fue para allá Ahí está Vete tu cara Para que la veas Es que no quieres La viste Está allá Le montan la piedra De acá Para que la veas Y ahí ponemos la red ¿Por acá? Espérate 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 Encontramos otra, el cucho ya se quedó bien quieto ya porque la amarramos, porque si no imagínense cómo íbamos a agarrar esa ranota, chale, ya me la hacía bien doradita, yo también, pero ahorita a ver si, yo me echaba la, a ver si sale una por ahí, a ver por este, es que la red no está muy buena, mira, no sirve esta red, creo que tenemos que hacerle con la pura luz, si, o buscar un alambre, toma, híjole la madre, chale, rano, esa ranota, esa ranota bien dorada, esa es la que encontraste, el otro día no, eh, estaba igual de grande, mira acá anda otra, ven, ya se fue para allá, viste, mira, allá se paró en aquella piedra, a ver, préstame la red, tú aquí espérate, a ver si le puede llegar por aquí, tú fíjate si se hunde, ahí está junto a aquella piedra, ¿así la ves? si, no, 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 no tienes que meter, ahí en la red y despliega, no, no, no te cargas, no, no, no te cargas, híjole, ya se me murió, ya se fue, ¿a dónde va a salir? ya se acabó, a ver si le atrapó, se atoran las piedras debajo, sí, mano, ya se puso buena la cosa, pero, estaba buena la cosa, ¿verdad? no agarramos nada ahorita, te dije que el cucho las espantaba, ¿verdad? sí, ya se quedó bien quieto allá, a ver, ahorita tenemos que agarrar una, para echarla aquí, ¿verdad? no, 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 eh, ay, a ver, se movieron ahí las ramas, eh, condenada ranota, vete quietecito para ver si sale la otra, Aquí abajo de las piedras es donde no pueden estar, no se ven ninguno, no se ven ninguno Si encontremos otra vez así nos la vamos a agarrar Pues a ver si podemos porque Como que se escucha allá Condenadas chamacas ¿verdad? Condenadas Aquí no se ven ninguno Híjole mano, lo bueno que ya nos dimos cuenta que si hay varias porque si han corrido muchas ¿Han corrido dos? Pelaron gallo dos, ya llevamos dos que pelaron gallo, no puede ser Hoy se escuchan de aquel lado, es que se escuchan de aquel lado Y luego vamos para allá y se vienen para acá las condenadas No, la nariz boleada compas A ver 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 Pues A ver Aquí ya Aquí ya No pudimos atrapar ninguna rana Estas ranas son muy astutas Son muy listas Y Y pues La red también ya se nos descompuso Vean Ya por ahí ya se le Se rompió Se rompió la varita que le habíamos puesto Ya este Pues ya siquiera ya se divirtieron un rato también ustedes aquí Viendo este video como cazamos las ranas que Pues no pudimos agarrar ni una sola Pues Ya nos vamos a retirar Ya Ya es hora Ya es un poco tarde Ya tenemos que ir a A comer y a bañarnos Para descansar en la tarde Pues Les agradezco La atención Y todo el apoyo Les agradezco Que hayan seguido aquí El video Minuto por minuto Mil gracias a todos Y pues aquí nos despedimos Tuvimos que amarrar al cucho Porque era el que espantaba Las ranas Pues dimos una vuelta Y como pudieron ver Pues no salió nada Porque el vato Ahí andaba de felón Entonces Decidimos amarrarlo Para que Este Lográramos Por ahí Localizar las ranas Más bien aquí Siguen las huellas De venado Aquí están Ahí están Esas huellas Vente Ahí están Son esas Y Pues Aquí nos despedimos Pues Aquí está el cucho Lo dejamos Ahí cuidando La mercancía La mercancía Por ahí Como les digo Pues nomás andaba ahí espantando Las ranas Y pues Decidimos amarrarlo aquí Te cuidaron las cosas Vámonos ya Vente Y ahora sí Pues aquí nos despedimos amigos Seguidores del canal El Compatemo aquí Siguiendoles Compartiéndoles aquí otro video Por aquí Por aquí para todos ustedes Vamos a venir Otra vez Hasta que nos llevemos una rana Para comerla por ahí El César las quiere probar Y pues hasta el día Que logremos agarrar una Para que la podamos comer Por ahí Para que vean como Como se disfrutan por ahí Saben muy buenas Pues aquí me despido de todos Hasta la próxima